...de otra preocupación del verano, ¿no?, como son el aumento de robos en domicilios. Por desgracia, pues los cacos aprovechan esos momentos en los que la gente se va de vacaciones y deja su domicilio vacío, pues para robar o intentar robar, incluso también, en algunos casos, son muy, muy, muy pocos, pero también hablamos de casos de ocupaciones de viviendas. ¿Lo vivimos con despreocupación, los vascos y vascas, o es algo que tenemos así, y como que le damos una pensadita cuando vamos a salir de vacaciones, pues hemos salido a la calle y esto es lo que nos habéis confesado. ¿Tienes miedo cuando te vas de vacaciones a que te roben en casa? En mi caso particular no, porque vivo al lado de lo que es la Policía Nacional. Pero el miedo siempre se debe tener. ¿Una incertidumbre? No, no, realmente, no creo que haya mucha delincuencia en general. Pongo medidas, intento poner medidas. ¿Como cuáles? Pues alarma de seguridad, con aviso a policía. Dar a la luz, sobre todo las habitaciones que dan a la calle, por si acaso, a lo mejor, hay alguno que se le ocurra, si ve luz o algo, se supone que debe haber gente dentro. Aseguramos todas las puertas, en las noches mayormente, en el día. Encontramos trama, vejo a los cacos para que no entren, y si todo entra, pues lo mejor es que detrás de la puerta alguna saca y el que vaya entrando, leña. ¿Conoces algún caso que le haya ocurrido? ¿De vacaciones? No, no, la verdad que no. A mí no, en la oficina me han robado hace poco, pero en casa no. Conozco casos cercanos. ¿Tienes miedo de que te ocupen la vivienda cuando te vas de vacaciones? Absolutamente no. No pienso jamás en esa posibilidad. Estoy muy tranquila, no creo ni siquiera que ocurra de manera habitual. No, la verdad que no. Yo tengo una alarma, además hay vecinos y no creo que lo permitieran. No, porque cada vez mi hija está allí. ¿Tampoco conoces ningún caso que le haya ocurrido? No, tampoco, tampoco. No, directo no, pero bueno, se oye en muchísimos casos. Y es un tema muy preocupante y es un tema muy grave. Cero, ni uno. No, yo particularmente no. Bueno, y mucho ojo porque los recursos de quienes se cuelen en las viviendas son cada vez más variados. Vamos a saber algunos de los métodos más frecuentes que utilizan los cacos. Los hemos separado en dos grupos, los que serían los primeros pues un poco como los bastos o los burdos, los que a lo mejor alguien inexperto también podría llevar a cabo. Entre ellos el bombín, que sería el simple hecho de romper el bombín, la manilla y entrar. Y por otro lado la palanca, pues eso a través de una palanca, meterla entre el marco y la cerradura y poder forzar la entrada. Pero hay otros que son algo más profesionales y que no nos daremos cuenta de que nos han robado básicamente hasta que entremos a casa y veamos lo que ha pasado. Por un lado tendríamos el resbalón. Este es conocido porque será a través de algún plástico, en este caso alguna radiografía también que se tuelen utilizar. Bueno, pues insertarlo ahí sobre el marco y conseguir que se abra. Otro de los casos es, para este ya hay que ser algo más profesional, el bumping. Para esto se necesita lo que sería una llave maestra que se introduce en la cerradura y con un martillo se golpea, pues bueno, para conseguir que tiemble un poco y conseguir a ver si se puede girar la cerradura. Y por último también os hablamos del Impressioning. Lo del tema de los nombres lo dejamos para otro momento, ¿vale? Del tema de los robos. Pero bueno, el caso del Impressioning sería conseguir a través, bueno, de un aluminio, pues que las marcas de una llave, conseguir esas marcas, ¿no?, para poder forzar un poco la cerradura y poder abrir la puerta. Estos son algunos de los robos, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta o lo que nos podemos fijar también es en las marcas que nos pueden dejar en los domicilios, bueno, porque a lo mejor han marcado aquel domicilio que quieren ir a robar, que también, pues bueno, nos sirve como señal. No hagan esto en sus casas, ni en la del vecino. No, nada más. No lo intenten en sus casas. Sí, hemos intentado centrarnos en otros programas, con César Charro, las medidas de seguridad, pero hoy queríamos abordar esta problemática desde una cuestión, bueno, pues legal. Y para eso contamos con un experto, el abogado José Montero, de Montero de Cisneros Abogados. Arracha León, bienvenido, ¿qué tal? Arracha León, estupendamente, ¿qué tal? Vale, vamos a ponernos en situación. Entramos en casa después de unas maravillosas vacaciones y vemos que, bueno, pues nos han entrado a robar en casa. ¿Qué medidas legales podemos tomar una vez de que nos encontramos todo el pastel? Bueno, lo importante es actuar lo más deprisa posible, por eso es conveniente, lo lógico, ¿no? Tener una buena cerradura y avisar a algún vecino de que vamos a estar fuera para, si no tal o raro, poder llamar a la policía porque las primeras 24 o 48 horas son importantes. Si el Ocupa lleva más de 48 horas en la vivienda y puede demostrarlo, se han visto en algunas películas como piden una comida a domicilio para poder tener ese ticket, como que llegado a ese domicilio, poder atestiguar que llevan así más de 24 o 48 horas, el tema se nos complica porque necesariamente tenemos que ir por la vía civil. Lo primero es averiguar qué eso ha ocurrido y actuar de la manera más rápida posible. Acudir a la chancha o a la policía, independientemente de donde estemos, en qué parte del territorio español, y interponer la preceptiva denuncia que luego explicaremos cómo debe interpretarse para que funcione bien. Es decir, el tiempo es clave, ¿no?, a la hora de abordar esta situación. Así es, lo más importante es darse cuenta. Si no nos hemos dado cuenta y, como bien decías, llegas de vacaciones después de una, dos, tres semanas, un mes y te encuentras con esta situación, pues lo que hay que hacer es inmediatamente. Lo más rápido es poner una denuncia ante la chancha o ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, independientemente, bueno, dependiendo de donde estemos, y solicitar una serie de medidas cautelares. Y, sobre todo, denunciarlo, indicar que en esa denuncia se está denunciando un allanamiento de morada y no una usurpación, porque el allanamiento de morada tiene penas más potentes y la justicia actúa de manera más rápida. O sea, no es lo mismo una usurpación, que me han quitado de la propiedad, que un allanamiento de morada. La diferencia es que cuando yo denuncio un allanamiento de morada, pueden haber entrado por un momento para coger una cosa o haber entrado y haberse quedado. El elemento que incluimos aquí es la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, que es un elemento jurídico con mayor protección que la propiedad privada. Es decir, no es lo mismo que me hayan usurpado algo, una lonja, por ejemplo, que yo no utilizo para nada, a que me hayan usurpado mi vivienda habitual. Y esto es, jurídicamente, tal y como lo hacemos, es clave y es utilizable, para algo que la gente tiene mucha duda, para mi primera vivienda y mi segunda vivienda. Es decir, yo tengo una primera vivienda en Bilbao y otra en Castro, me da igual. Tengo que denunciarlo e indicar que se ha allanado mi morada, porque en ambas estoy recibiendo y estoy teniendo mi morada en ese momento en concreto. Si voy y vengo, jurídicamente es aceptable. Y es importante determinarlo, que la denuncia siga adelante en el proceso y cuando llega el juzgado se entienda bajo la luz de este delito específico de allanamiento de morada, que es más grave, y no el de usurpación. ¿Y qué diferencias legales hay si el allanamiento de morada es en la primera vivienda o en la segunda? Tal y como yo lo entiendo y como algunos jueces lo entienden ya, no hay ninguna, puesto que mi morada puede estar donde yo quiera que esté. La jurisprudencia habla de la jurisprudencia antigua, habla de la morada como, poniendo un ejemplo más estrambótico, de aquel homeless que vive debajo de un puente. Para él esa sería su morada. Sería poner un extremo muy extremo, valga la redundancia, pero cualquiera de las dos principios que tendrán podría considerarse mi morada. Y es importante que lo declaremos así. Si yo vivo en Castro, en Trevilo de Castro, estoy yendo y viniendo, mi morada jurídicamente debe considerarse tal y como nosotros lo pensamos en esa situación. Hay empresas que han emergido, dedicabas a la desocupación. ¿Es mejor evitar su contratación? Bueno, esto todo dependerá un poco de las opiniones de cada cual. Sí que es cierto que han aparecido a la luz de la lentitud de la justicia, sobre todo en los procedimientos de desahucio civiles, que es lo que la gente conoce como un desahucio. Hay que desahuciar un trato de uno o dos años. Eso ha derivado también incluso en chantajes a los copropietarios. Hemos tenido clientes que han venido diciendo que les están pidiendo dinero por marcharse. Entonces, esto dependerá un poco de cada uno. Jurídicamente, no tiene nada de malo el hecho de que vaya uno con alguien a pedir que la gente salga, pero dependiendo de cómo lo hagamos, puesto que tenemos la complejidad y la situación un poco extraña que lo que era mi morada y lo que sigue siendo mi morada ahora se ha convertido en la morada del que ha ocupado, del que ha adquirido, es la posesión por ocupación. Y tenemos un problema. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo no estoy muy de acuerdo con la violencia. Sí que puede salir más barata y ser más rápida, pero no es interesante. Ha salido una noticia hace poquito de un actor muy conocido que trabajaba en una serie muy conocida de televisión de Antena 3 que dice que le ha condenado por haber entrado y haber sacado a rastras a los ocupa. Pero bueno, esa condena creo que ha sido de unos pocos cientos de euros, con lo cual cada uno que valore, ¿no? Adela, tienes una pregunta rápida, por favor. Sí, me voy a preguntar en qué momento, o sea, cuál es la línea que marca el que se tenga que establecer un proceso de desahucio o que pueda ir la policía y sacar a la gente que haya nado tu morada. Unos 48 horas desde que han entrado. Y todo dependerá de la carga. Efectivamente, tienen que llevar menos de 24 o 48 horas. Y me dirán, así que dice la verdad. Por ese motivo hay que tener mucho ojo y darse cuenta rápido, porque lo que hace nos ocupa es entrar y piden una fecha inmediatamente para determinar que llevan desde tal hora, tal día, en ese sitio. Actuar de manera rápida y, sobre todo, incidir que la denuncia debe ser un allanamiento de morada y que va en contra de ventilidad personal y familiar, que es un derecho constitucional. Pues, José Montero, muchas gracias, porque de todo este embrollo, porque es muy complicado jurídica y legalmente, lo que nos ha quedado claro es que la denuncia de ser... Allanamiento de morada. Allanamiento de morada. Esperemos no tener que hacer nunca la denuncia, pero nos lo hemos tatuado en la frente. Bueno, hablábamos de ocupaciones, qué ricasco. Hablábamos también de robos. Bueno, aquí en la mesa hay gente con experiencia. A Íñigo lo ha sufrido alguna vez. No, siento víctima.